Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 49.77. Estamos en Super Astro Sol y para hoy jueves 31 de octubre nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Las baloteras ya funcionan, a todos mucha suerte. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y este es el ganador. Número 8, 4, 3, 2. El signo Libra. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 8, 4, 3, 2. Signo Libra. 8, 4, 32 con el signo Libra. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.